La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nada es imposible Glorioso Salvador No hay otro, no hay otro como tú Nuestra culpa ya pagada fue Tu clamaste consumado Glorioso Salvador No hay otro, no hay otro como tú Jogos ven tu gloria Sordos oyen tu voz Cojos corren hacia ti Nudos cantan de tu amor Muertos resucitan Anuncian tu salvación La esteril cuida de sus hijos El débil canta fuerte son La obra que comenzaste Tú ya la terminaste La roca fue quitada Vivo estás 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 No hay otro como tú Nuestra culpa ya pagada fue Tú llamaste tu asumado Es glorioso, Salvador No hay otro No hay otro como tú